bueno vamos para bretaña hace mucho mucho tiempo que teníamos ganas de ir a bretaña y bueno vamos a aprovechar que estamos con coronavirus y podemos hacerlo muy despacio porque tampoco podemos ir a muchos más sitios los españoles tenemos prohibido la entrada casi todos a casi todos los lugares del mundo francia no y portugal tampoco bueno pues ahora vamos hacia la bretaña vamos a hacer 125 kilómetros desde burdeos donde hemos venido a arreglar el asunto de la llave y la verdad es que es de los trayectos más largos que hacemos nunca normalmente nosotros no hacemos más de 40 50 kilómetros como mucho y bueno pues empezamos con mucha lluvia lleva todo el día lloviendo y parece ser que va a estar 3 días lloviendo está esta zona de europa es así y bueno pues es el encanto cuando eres español a veces puede resultar hasta divertido que llueva vamos nos tomamos los viajes con mucha calma y todavía haríamos dos paradas más antes de llegar a bretaña y nos detuvimos en tal modo yo soy yo o más bien en el área que haya cinco kilómetros del pueblo nos acercamos a él dando un paseo y nos encantó se trata de un pueblo turístico pensado exclusivamente para recibir turistas pero aunque sólo fuera por su impresionante iglesia románica merecía la pena también fue muy interesante descubrir los carrelets unas casetas de pescadores que tenían una red por delante desde dentro de la caseta faenaban estuvimos día y medio en talmod y continuamos en dirección norte hasta llegar a la gosel después de varios días nublado qué bonito no jolín que no nos apetecía estar en ruta hoy con el día tan precioso que hace ya iremos de ruta mañana que creo que va a llover así que hoy vamos a estamos en la rosel y volvemos a la rosel pero esta tarde quiero que veamos las tres torres por dentro que nos han dicho las amigas sevillanas que merecen mucho la pena y ya aprovechar para ver la rosel nocturna que debe de ser preciosa y esa no la hemos visto nunca con la gosel hemos tenido nosotros siempre un especial atractivo no una especial vinculación quizás porque fue el primer viaje que hicimos en autocaravana en nuestra autocaravana porque primero lo hicimos a suiza pero el primero que cuando compramos la autocaravana venimos fue aquí fuimos a la isla de re y a la gosel y bueno ya hemos vuelto aquí el año pasado por noche vieja y todas las veces que podemos paramos y es que es una ciudad que nos tiene muy conquistados y entonces la verdad se ha dicho es que es tan bonita que es que merece la pena estar aquí mucho tiempo es cara es una ciudad cara evidentemente es bastante turística pero además conserva esa fuerza que tienen las cosas auténticas por muy turístico que sea es de esas ciudades que resisten y tienen su propio su propia personalidad y no se dejan corromper por el turismo yo siempre he considerado que los franceses comen a la una lo que va comen a las 12 a las 12 ya están los restaurantes llenos probablemente de la gente de los trabajos que deben de librar de 12 a una ya están llenos o sea que a la una ya es tarde pero no decías que eran todo turistas no 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 en la zona donde hemos visto ahora aquí puede pero en la zona donde hemos visto se notaba que era gente de trabajo porque era una zona poco turística y estaba todo mundo comiendo a las 12 así que es una hora estupenda para comer vamos ya marido a comer bueno y sin que sirva de precedente estamos aquí esperando en un restaurante a comer mejillones a comer mejillones porque hace un día que no los como probablemente la octava la novena la décima oye porque llevo las gafas ahí arriba la octava la novena la décima no sé la vez que vamos a tomar mejillones y están muy ricos y nutritivos estos los ha buscado en una de esas páginas de búsqueda que yo la verdad es que no le hago mucho caso porque las veces que he conocido las páginas de búsqueda son un desastre por aquí estamos esperando como tontos cuando leal no tiene sitio pero debe de haber leído la misma página todo el mundo porque está lleno y para comer fuera que es lo que queremos hacer por razones de seguridad hay que esperar menos vale un día precioso luego nos contará charo cómo se comen los mules la señora doctora dice que por seguridad tenemos que sentarnos en el exterior en el exterior cuando haga frío vamos a dejar de ir de restaurantes así que hay que aprovecharse la cuestión está también en que a lo mejor tenemos una insolación así porque es un calor tremendo aquí hemos traído cremita de nada es 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 casi octubre y hacía mal tiempo uno de los problemas que vamos a tener para comer es que no tenemos sitio para nada ya tenemos los bolsos en el suelo la cámara en el suelo en el móvil se va al suelo ahora mismo y tal bueno estos son mis mules son con curry porque con tanto mule que como me apetece variar un poco pero ahora nos va a enseñar claro cómo se come bueno esta es una cáscara vacía tengo muchas cáscaras vacías aquí se coge el primer mejillón y se come y a partir de ahora ya tenemos un tenedor para coger los demás mejillones bueno una pinza más bien una pinza tenedor esto lo comen así los belgas porque los mules con patatas fritas es el plato nacional de bélgica aunque de aquí a nada van a decir los franceses que es de ellos pero es de los belgas están muy buenos los míos con cilantro que lo sepas marido pues están muy ricos y están hechos con curry pero no sólo curry es una crema no sé si con leche deshidratada o qué leche de coco es lo que lleva y curry está riquísimo de la bepa de la bepa de la bepa es una vez más de la bepa y y y y y y Ayer estaban todos los paraguas que hay en la Rosel cerrados. Esta mañana hemos visto todos los paraguas rosas que han puesto de adorno en la Rosel cerrados. Esta mañana nos ha llamado la atención porque en algunas zonas estaban cerrados y en otras zonas estaban abiertos. Y ahora por la noche están todos abiertos ya. No sabemos lo que significa y no sé si lo averiguaremos, pero están todos abiertos y queda precioso. Raviolis de gambas. ¿Sabes lo que vamos a comer? No. Eso me gusta. Creo que eran raviolis de gambas, es que este plato lo has elegido tú. Eran raviolis, sí. ¿Raviolis de gambas? Sí. Ahora, hay dos raviolis. Claro, es para pastas, ¿eh? Uno para ti, uno para mí. Eso. 59 años, cariño. Y encima tengo que brindar y alegrarme porque lo siguiente es un 60. Es el último de la década de los 50. Por ti, por ti, mi amor. ¿Puedo estar? Tenemos que estar felices. Tenemos que estar felices porque estamos aquí brindando por tu cumpleaños, como todos los años. Ay, que vienen a traernos cosas. Como yo estaba diciendo, nos pasamos el rato hablando de que si esto está mal, que si esto está bien, pero el caso es que nosotros estamos aquí celebrando tu cumpleaños. Estamos en Francia, aquí no hay fases dos, ni fases tres, ni fases nada. De momento. Tú lo has dicho, de momento. Y bueno, vamos a intentar escaparnos de todo lo que podamos. Hoy es el día de más peligro que pasamos casi todo el mes, porque estamos en un sitio cerrado, pero con mucha distancia entre nosotros. Y hacemos todo lo que podemos por estar bien y por vivir, que es lo que tenemos que hacer. Y también te tenía que decir una cosa, que tienes 59 años, pero es que estás preciosa, pero preciosa. Y que a día eres más simpática y más maja y que te quiero mucho. Me encanta esta ciudad de noche. A mí me encanta de noche, de día, media tarde. Es nuestra ciudad, ¿verdad? La Rosel. Sí, es una ciudad espectacular. Aquí podríamos establecer un hogar temporal de varios días. Quince como mucho. ¡Como mucho! Fíjate que estamos aquí andando por estos soportales y son las nueve de la noche. Y la ciudad está... Matada. Matada. Bueno, ahora a lo mejor cuando lleguemos al puerto, no. Pero desde luego por las calles intermedias es que no hay nadie. Es una cosa alucinante. Esto es, Francia. Cuando llegamos a la Rosel, encontramos muchos paraguas colgados en las calles y en las plazas. Y estaban cerrados. El día que nos fuimos, estaban todos abiertos. En ese momento, nos pareció que la ciudad nos quería decir algo. Y por fin, nuestro siguiente destino sería una localidad de Bretaña. Empezaríamos por Fougers. Llegamos bastante tarde y decidimos quedarnos en casa a descansar. Siempre tenemos muchas cosas que hacer. Llevamos una vida muy activa, aunque no tenemos obligaciones laborales. Bueno, empezamos nuestro viaje a la Bretaña francesa. Vamos a empezar por Fougers, en el interior. No sé si es el sitio más lógico para empezar un viaje. Pero es que es el único sitio donde nos cogen la gaviota para hacer la revisión de los 5.000 kilómetros a la moto. Así que vamos a empezar por ahí, porque ya llevamos coleando con la revisión de la gaviota dos meses. Y quiero dejarlo hecho. Da un poco igual por donde empecemos, porque nuestra idea es hacerlo entero, la Bretaña. Hasta diciembre, que no tenemos que volver a España, podemos hacer Bretaña. Pues aún así, no sé si nos dará tiempo. Porque viajamos tan lento, que no sé si nos dará tiempo a ver todo. O al final tendremos que ir corriendo. Y bueno, siempre con la emoción de empezar una ruta nueva y un viaje nuevo. Aunque en este caso estamos un poquito agobiados, porque todo el mundo dice que Bretaña es la región de Francia donde más llueve. Bueno, estuvimos en Toscana y no pasó nada. Estuvimos en Toscana y no paró de llover, pero en Toscana no sacamos la moto ni un solo día. Si llueve no sacamos moto, eso lo tenemos claro los dos. Así que preferimos que llueva poco. Es que yo tengo que preparar mis cosas, mi equipo, mis cosas son más complejas. ¿Que llevo paraguas o no llevo paraguas? No, que nos vamos con la moto. Ah, es verdad. Pues sin paraguas. Antes de que se ponga a llover, porque andar en moto lloviendo no es bueno, pero sacar la moto lloviendo es una tortura. Vamos. Es como una pesadilla esto de la moto. Llegamos y los lunes cierran. Abren a partir de los martes. Y ya está. Dejamos la moto aparcada y salimos a pasear a Fugers. El día estaba completamente nublado, pero la ciudad nos iba a sorprender gratamente. Huíamos de los domingos por la tarde en los pueblos porque suelen estar vacíos. Pero este, hoy lunes, claro, no es que esté cerrado solo lo de la moto, es que está en la mayoría de las tiendas cerradas también. Así que ahora hay que ir de los pueblos los domingos y los lunes. Mira que le hemos dado todos los consejos que nos han dado de darle cremita y darle no sé qué. Tira, que nos va a atrapillar a alguien. Lavavajillas, le hemos dado lavavajillas. Le hemos dado lavavajillas en seco, bueno, no, la has dado, la lavavajillas no está en seco, pero que la has dado, la has frotado, luego no sé qué. Y yo, empañado. Y yo no veo nada. Empañado totalmente. Así que la única solución que nos queda ya es ir a una farmacia que nos den un espar ahí. Pero aquí en Francia va a costar un pastizal. Desde aquel primer paseo la ciudad nos impactó totalmente. Con sus casas de piedra y sus bonitas contraventanas. Algunas pintadas de colores pastel. Hay que me quite esto porque si no se me va a oír. Una de las cosas que para mí identifica mucho a Francia, hay en muchas otras partes de Europa. En Suiza, en Bélgica, en Austria y en Italia. Son las contraventanas. Donde no las hay es en España. Y no sé por qué. Porque las contraventanas le dan a todos los edificios una personalidad muy especial. Y son además un elemento arquitectónico sensacional para las viviendas. Me chiflan las contraventanas. Y sobre todo cuando las pintan de colores. ¡Hola, bonita! ¡Hola! ¿Qué te has dejado aquí, te encerradito? ¿Qué tienes cara de chica? Bueno, es que es chica, tiene unas tetas. ¿Estás preñada? Que te veo yo muy gordis. ¡Hola, bonita! ¡Qué guapa es! Tenemos el pueblo para nosotros solos. No hay nadie. ¡Vamos a la iglesia! Resultaba muy sorprendente encontrarse en una localidad tan impactante como Fugueres, completamente solos. Y nos permitió disfrutar de la iglesia de San Leonardo. De sus magníficas vidrieras. Y del jardín que hay junto a ella. Resultaba chocante. No había absolutamente nadie por allí. Y sin embargo, el parque estaba perfecto. Precioso, diría yo. Desde allí arriba se disfrutaba de unas vistas extraordinarias. Y se podía ver claramente el castillo. Así que nos pusimos en marcha. Y fuimos a conocer esa parte de la ciudad. Fuimos bajando. Y poco a poco fuimos recorriendo un sendero. Que nos llevó hasta un pequeño río. ¡Qué suerte! Tener un lugar así, en medio de tu ciudad. La zona que recorrimos, pegada al río, es la más bonita de Fugueres. Con muchas casas con entramados de madera. Y ventanas, muchas ventanas, como me gustan a mí. Casi sin darnos cuenta, llegamos a donde está el castillo. Pero era lunes, y estaba cerrado. En ese momento pensamos que nos daba igual. Porque era tan bonito por fuera, que no necesitábamos verlo por dentro. El otoño estaba precioso. Y había musgo por todas partes. Ya era más de mediodía. Y buscamos un sitio donde comer, en Fugueres. Hemos entrado a comer en este restaurante, no porque nos pareciera el mejor. Sino porque es prácticamente el único que hay abierto de lunes en Fugueres. Vamos a tomar el plato del día, que es cerdo con puré. Luego un postrecito, con agüita de la casa, que es gratis. Y como no tenemos mucha energía en la autocaravana, pues... Cuanto más tarde lleguemos a casa. Cuanto más tarde lleguemos, más energía ahorramos. ¡Suscríbete al canal! Vaya lío que te traes Es que el cambio de armario Si en una casa con espacio es difícil Aquí que no lo hay Y encima Es que hay mucho abrigo de invierno Porque como en lugar de cuando nos íbamos a Noruega Pues hay mucho abrigo de invierno Creo que me tienes que traer otro abriguito Que si estuvimos este verano en Setúbal Ya pero no saqué nada de invierno Para que iba a sacar cosas de invierno O sea que estamos preparados eternamente Para irnos a Noruega eternamente El coronavirus no nos deja Pero si nos deja tú y yo tiramos para Noruega Aunque es en agosto Tenemos ruedas de invierno, tenemos chupas de abrigo Lo tenemos todo Menos permiso del coronavirus Segundo intento de traer la moto a la revisión A ver qué pasa hoy Venga, vamos Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Veinticinco Que todavía no hemos llegado a los cinco mil Que estamos grabando Es que me engaña una y otra vez Una y otra vez Palabra de honor que esta vez no te engaña Bueno, pues este es el pedazo castillo que hay aquí Que vamos a visitar Y esta vez lo vamos a visitar Porque ya no es lunes Así que vamos a por él Vamos La verdad es que marido y yo no somos nada de castillos No solemos ir nunca a visitar castillos Pero es que este, claro, más que un castillo es una fortaleza Aquí había una ciudad dentro Y es tan grande Está tan bien conservado Y además las listas que hay de Fouger Son tan bonitas Que sí que merece la pena la visita Nunca hasta ese día Visitando un castillo Habíamos tenido la sensación De formar parte de él Y creímos retroceder en el tiempo Cuando llegamos a Lagosel Nos encontramos con un montón de calles Y un montón de plazas Con muchos paraguas de color rosa Cerrados Nos llamó la atención Porque siempre se suelen poner abiertos Al día siguiente Cuando volvimos a pasear por Lagosel Resulta que estaban todos abiertos Y nos preguntamos ¿Pero quién los han abierto? Madre mía Ir paraguas por paraguas Abriéndolos ahí arriba En fin No era demasiado difícil imaginarlo Pero nosotros Fantaseamos Los viajeros siempre fantaseamos Siempre creemos que pasa algo por algo O que fue el día maravilloso de algo Y fantaseamos con que Lagosel Nos estaba mandando un mensaje Nosotros siempre decimos Que la mente no funciona Si no está abierta Como los paracaídas Que es lo que decía Einstein Pero en este caso era lo mismo Era como los paraguas Lagosel nos dice ¿Veis? Como vosotros decís Hemos abierto los paraguas Como la mente Para que funcione Creemos firmemente En lo que decía Einstein Y procuramos disfrutar De todos los momentos Que nos deparan nuestros viajes Intentamos no cerrarnos a nada Y dejar que el devenir del día a día Nos sorprenda ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!